Y vamos a ver ahora la cita de Michelle y Guillermo Que ellos no están alejados, al contrario, yo los veo muy juntitos Y vamos a ver ahora la cita de Michelle y Guillermo Que ellos no están alejados, al contrario, yo los veo muy juntitos ¡Suscríbete! Si te gustó la noticia compártela, suscríbete al canal y activa la campana de notificación Aquí encontrarás noticias del mundo, nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!